Si, pez compadre, lo diarios de Azules me dio muchas satisfacciones, pero al final era una huevada, la verdad. Era un roche. Rodrigo, pez compadre, sos triste. ¿Cómo Rodrigo? ¿Qué sería el Rodrigo? ¿Cuánto es, por favor? Un Rodrigo. Ay, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Acá, conversando en lo diarios, si te aparece, compadre. Es loco. ¿Y qué será el Luquita? ¿Qué será el Luquita? No sé qué será ese. ¡Cóchele, hace un pijo, por favor! ¡Ay, Luquita! ¡Uy, no, no! ¡Copadre! ¡De la cara! ¡De la cara! ¿Enseñándose? Oye, a ustedes les pasa esto mucho. No sé. Solamente de día, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¡Copadre! ¡Los invitaron! ¡Pisca, mis albó! ¿Qué pasó? ¡Los invitaron! ¡Los invitaron! ¡Los invitaron! ¡Los invitaron! ¡Los invitaron! ¡Los invitaron! la fiesta de reencuentro con la banda original Diablos Azules en el Sargento Pimienta de Barranco Avenida Boloñesi, 757 a dos cuadras de Loba Lobalta Este 21 de agosto, la fiesta es en el Sargento Pimienta Este 21 de agosto, no te quedas en regreso de Diablos Azules en el Sargento Pimienta de Barranco Conazo de reencuentro, ahí te esperamos ¡Gracias!